Ancestral y sanador es como los aventureros describen la experiencia al utilizar las toxinas de la rana cambo, preparándose para vivir la experiencia solamente con ayuno y tomando al menos dos litros de agua antes de ser envenenados con esta medicina ancestral. Endémica del Amazonas, su veneno es obtenido por chamanes para realizar rituales de sanación, depurando la mente y el espíritu, pero sobre todo el cuerpo humano. Algunos incluso lo comparan con ser mordidos por una serpiente de cascabel. Después de tomar litros de agua, se quema la piel con un cigarro para que absorba mejor la medicina. Se raspa la tablilla en donde se contiene el veneno hasta obtener estas bolas pastosas, las cuales son colocadas en las heridas de la piel y reposan durante unos minutos, luego son retiradas y la herida es desinfectada, pero la sensación continúa, laquicardia, sudoración, cuerpo cortado, dificultad para respirar, hinchazón, zumbido de oídos, terminando en mareo, desorientación y náuseas. El sacrificio que se sufre en un principio es recompensado con la depuración de una sensación de salud sin precedentes, comparándolo con volver a nacer o con devolver años de vitalidad al cuerpo, curando según algunos males físicos con los que luchaban durante años. Pero es algo bien rico, bien suave, o sea, se siente una reacción media fuertecita, pero esa fuertecita te saca hasta lo que no. Esta medicina ancestral suele realizarse para depurarse antes de entrar en otros rituales como el del bufo, mejor conocido como sapo, en donde el proceso ahora será de dimensiones astrales y espirituales. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.